El público dice, le mandó a pintarse el cuerpo a la doctora Núñez de Estiván. Le veo pintarse de jaguarri, ¿no? ¿Quién quiere pintarse? Bueno, así dice. Ahí está, en busca de la Amazonía, para que la doctora Núñez de Estiván. Bueno, en la próxima que convoquen, yo vendré con un artista de Aramanán y le pintaremos un cotopaxi y un helado. ¡Ah, por suerte! Saludos a la reinita de... a la candidata de Salcedo. Bueno, mi tierra, ¿dónde estás? Si yo me pintaría mi cuerpo, estaría el cotopaxi, estaría el chilo todo por acá, estarían los anteojos aquí en las dos partes, ¿qué más? Estaría el helado dentro de la boca, tendríamos la concha, tendríamos... El chapanal, el chapanal. Un nativo en el palo, doctora, un nativo. A la unidad de aquí se le pintaría por la trenza. La laguna de Rambo, estaría en las piernas, porque es larga la laguna, y el chilo todo es redondita. ¿Qué más? A los anteojos estaría aquí. Tenemos dos lagunas hermosas en la vía Salcedo-Tena, y ahora en los 60 tenemos las lagunas. ¡Qué hermoso que es nuestras provincias! Así como la Amazonía tiene su representación, Cotopaxi tiene... ¡Ah! ¡Aluchán! Las aguas hermanas ya luchan, estaría por aquí, en el ombligo también. Bueno, y mucho que pintaría. Yo ya le doy idea a la artista de la maná, cómo le va a pintar a la prefecta. ¡Sí, ustedes! ¡Sí, ustedes! ¡Sí, ustedes! ¡Buenas noches! Tengo que irme. Tengo reunión de prefectos en Puyo, y me están que llamas, y dicen que la luz es puntual, y no he llegado a las 7 de la noche. Pero con esta belleza voy más que feliz, más que contenta de saber que los pueblos pequeños son verdaderamente pueblos mágicos, y vivan los carnavales de la mejor manera. ¡No chulen nomás, por Dios! ¡No chulen! ¡Mis gracias, doctor! ¡Mis gracias, doctor! ¡Mis gracias, doctor! ¡Mis gracias, doctora! ¡Mis gracias, doctora! Es que es lo que veníamos de ahora, y a veces que se va a pintar, se va a pintar con todo lo que nos parece, la provincia de Cotopaxi. Así que es que ahora, que todo está grabado, que el otro año lo cumple, ya saben, ¿no? ¡No! 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 ¡No ¡No, coméstor! ¡Sincivalesíte! ¡Gracias! 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 ¡Ahí estoy en su bello! ¡Gracias! ¡Gracias!